La Asociación Colombiana de Psiquiatría sostiene que durante el confinamiento el 40% de la población tiene mayor probabilidad de padecer algún tipo de problemas relacionados con la salud mental y emocional. Por esa razón, hoy les traemos algunos tips para el manejo del tiempo en casa de la mano de la psicóloga Yesenia Betancourt. Todos en este momento estamos presentando situaciones estresantes debido a que el acontecimiento de la pandemia nosotros los percibimos como una situación de peligro. Esto hace que nuestro cuerpo emita respuestas para protegernos, mecanismos para protegernos. Estos mecanismos hacen que se presenten situaciones estresantes y hace que se genere estrés en el cuerpo. A esto le sumamos toda la convivencia familiar, en muchos casos la falta de ingresos, la pérdida de empleo. El estrés en un periodo de tiempo prolongado puede ocasionar o puede contribuir a problemas de salud como migrañas, como gastritis, problemas musculares, problemas cardíacos, obesidad o pérdida de peso, entre otras enfermedades. Todos tenemos la capacidad de controlar situaciones estresantes. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál es esa emoción o cuál es esa situación que me está generando estrés. Lo segundo que debemos hacer es aceptar que esa emoción o esa situación me está generando un problema o una situación estresante en mi vida. Lo tercero que debemos hacer es aperturar la mente, dejar a un lado la culpa, dejar a un lado la queja y abrir la mente a generar alternativas. Y por último, actuar frente a esas alternativas. Nosotros tenemos tres formas para gastar el tiempo. Uno es con pensamiento, otro es con conversaciones y otro es con acciones. Cada uno de nosotros define cuánto tiempo le va a dedicar a los pensamientos, cuánto tiempo le va a dedicar a las conversaciones y cuánto tiempo le va a dedicar a esas acciones que van a hacer que se logre lo que nosotros estamos deseando. Entonces, lo primero que debemos hacer es establecer horarios. Esto nos va a permitir que se haga un uso eficiente del tiempo. Lo segundo que debemos hacer es delegar tareas. Esto va a hacer que para nosotros sea más fácil alcanzar a cumplir todos los objetivos que nos estamos trazando. Otro que debemos hacer es evitar las distracciones. La vida está llena de diferentes tipos de situaciones que nos van a quitar tiempo. Lo otro es establecer prioridades. Qué es lo urgente, qué es lo necesario y qué es lo que nosotros podemos dejar a un lado y esperar. Y por último, debemos trazarnos objetivos. Qué es lo que nosotros quisiéramos hacer en este tiempo de confinamiento. Si nosotros quisiéramos aprender a cocinar, si quisiéramos aprender sobre plantas según nuestros gustos. A eso le debemos trazar un objetivo en tiempo y de esta manera nosotros podemos aprovechar el tiempo. Gracias. 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 Gracias.